Hola, hola, ¿qué tal jóvenes de la revista Babay? Nos encontramos con un cliente más en tacos o en titán. El verdadero sabor a Jalisco lo encontramos aquí, mi público, mi totero. Jovenazo, traiga a cenar a la novia, no sea vaquetón. Y perdí al novio también, no se preocupe. Digo, al novio que lo traiga la muchacha. Amigos, estamos bien contentos y bien felices. ¿Qué les parece si probamos estos tacos? ¡Acompáñenme de una vez! ¡Chamacotes! Mira nada más, aquí estamos con la verdadera persona que le menea al taco. Chamacote, platíquenos en qué consisten los tacos al estilo Jalisco o en titán. Hay de lengua, carnita y combinado, oiga, si gusta probarlo. ¡Excelente! Oye, ¿qué es lo que viene la gente buscando más cuando viene aquí a los tacos o en titán? Platícale. Pues lo que busca más es la carnita, porque no tiene nada de grasa. Y la lengua, pues, más poco, porque pues... ¡Eso! ¿Qué les parece si checamos cómo preparan los tacos? Continuamos desde Tacos o en titán. ¿Qué es lo primero que se hace al momento de preparar estos tacos? Que la verdad es higiénico al 100%, mi amigo. Se echa la tortilla aquí a la olla de vapor y ya se le sube tantito. Ajá. Y con el puro vapor ya se pone, se moja la tortilla. Ya se prepara el taco. ¡Excelente! ¡Ánimo! ¿Y en cuántos minutos más o menos está listo? Se ponen como en 5 segundos más o menos. ¡Ah! ¡Rapidísimo! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!